El cilindro del cilindro La situación la tenemos ilustrada en el dibujo que estamos presentando. Como primer paso, tenemos que recordar la fórmula del volumen de un cilindro. El volumen es igual al número pi por el cuadrado del radio por la altura. Luego vamos a sustituir los valores que conocemos en los lugares correspondientes de esa fórmula. Queda como incógnita el cuadrado del radio. Ahora tenemos que reordenar los datos. Debajo del volumen conocido, vamos a colocar como divisor el producto del número pi por la altura. Siguiente, realizamos esas operaciones y obtenemos que el cuadrado del radio es 0.36. Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de esa ecuación y nos queda que el valor del radio es 0.6 metros. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.